Sí, cumplimos 10 años. 10 horas, Feria del Saber y la Innovación, Emprendimientos, Promoción Académica, Científica y de Vinculación, en la Plaza Cívica de Tena. 16 horas, Pregonando la Grandeza de Ikea, desde Almacenes Día hasta la Plaza del Ex-M Top. 18 horas, Ikea Fest, Cuarta Edición, en la Plaza Cívica de Tena. Viernes 25 de Octubre, 10 horas, Sesión Solemne, en el Módulo de Nivelación Ikea. 10 años, Ikea. Universidad Regional Amazónica.